Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta después de la pausa para vivir este Team Eretix frente a SK Gaming. Dos equipos que están en situaciones un tanto diferentes, aunque de momento no tanto, pero por sensaciones sí. SK, de momento, el equipo líder en solitario, el que parece que está en mejor forma ahora mismo. Y Eretix que tiene una victoria menos, tiene dos, pero sí dejaron muy malas sensaciones, sobre todo en el primer mapa de la semana pasada. Se fueron arrollados por Mad Lions Coy, luego sí consiguieron por lo menos sumar victorias con un estilo lento, con un estilo quizás más sosegado, más pensado, más de un estilo de veteranos, de jugar con que saben que en el late game van a tener mejor comunicación. Pero la cosa es que hoy se enfrentan a un SK, como tú decías, que viene como el primero de la leg y creo que dando un nivel espectacular, porque son el villano, en cierto modo, y en esta temporada el villano, Wolf, viene con superpoderes y muy fuerte. Sí, la verdad que está destacando en algún mapa Niski en esa calle central de SK, lo que les ha llevado a ser líderes en la clasificación después de tres partidos, que no significa nada, esto podría cambiar hoy mismo, pero ya veremos, porque Eretix yo creo que hoy sí que, o esta semana en general, va a tener un termómetro donde vamos a poder medir realmente qué podemos esperar de este equipo. Si realmente estos veteranos todavía tienen ganas y ambición para seguir ganando, o quizás si ya no les da para ser campeones. Mínimo deberían plantarle cara a SK, porque SK plantea un estilo de juego parecido al de Mad Lions Coy, lo hemos visto, juego agresivo. Al final Isma fue también entrenado por el Merced, siempre dice que gracias a él está donde está, y se le nota mucho a la hora de jugar el early game. Eretix tiene la ventaja que ya se ha enfrentado a Mad Lions Coy, que ya ha sido arrasado por un estilo agresivo, por lo cual tenemos que dar por hecho que al menos van a tener herramientas para intentar parar esa agresividad. Veremos con qué la responden, veremos qué cara acaba dando también la botlane de Team Eretix, porque para mí es el punto más destacado. Ya no solo Flaket, del que yo creo que siempre contamos con que va a hacer una actuación mínimo decente, es un jugador que es muy estable, que a lo mejor en fase de línea no es el mejor, pero suele dar un nivel muy constante. Es que Kaiser, con picks como el bardo, va volando. Pues vamos a ver si lo puede hacer también en el día de hoy. De momento entran los jugadores ya al stage, sonriendo ahí unos con otros. Quizá en cuanto empiece la partida ya se acaban esas sonrisas, se saludan. Veteranía pura en la jungla, en el lado de Eretix. Rookie, novato, en el lado de SK, pero la verdad es que Isma está siendo para muchos incluso el mejor jugador de toda la competición después de la primera semana. Las estadísticas de Isma son una auténtica barbaridad. Las voy a tirar de cabeza porque las he visto antes en Twitter, pero estaba segundo en que irse asistencias al minuto 15. Primero en ventaja en la jungla. El primero también en cuanto jugaba alrededor de medio, que es un poco la indicación de lo que es el estilo que tiene. Y creo que también estaba como segundo o primero de jungla en ventaja de dinero también en el minuto 14. Será una barbaridad el early game y este principio de temporada que está teniendo Isma. Y hoy SK tiene también que certificarse como un buen equipo porque uno puede pensar, bueno, han tenido una buena semana, buena lectura del meta, vienen enchufados, pero ahora este tipo de equipos que quieren aspirar a ser los mejores tienen que demostrar esa consistencia y esa regularidad. Veamos ahí también en pantalla a Irrelevant, que es un chaval que ya lleva aquí un tiempecito y empezó sin llamar mucho la atención, sin hacer mucho ruido, pero bueno, se está consagrando como un gran top laner, ¿no? Te diría en esta competición, haciendo buenas actuaciones en lo que va de 2024. Veremos cómo está en el día de hoy porque también veíamos ahí en pantalla hace unos segundos a Wunder, ¿no? Al que le va a hacer frente en la línea, un tipo, bueno, con una veteranía difícil de superar. Veremos qué tal, porque tiene en principio desde el lado rojo, si SK quiere jugar lo parecido a otros días, el counter pick podría ser para Irrelevant o para dos. Ya veremos por cuál se acaban decantando, pero Irrelevant con counter pick contra Wunder debería tener una línea cómoda. Es Jax y Emilio, el band por ahora por parte de Team Eretix, Akali y Varus baneados por parte de SK. Veremos cuáles son los últimos bands, pero me parecen muy inteligentes por parte de SK porque la Akali de Perks yo creo que ha sido su mejor campeón en la semana anterior y el Varus de Flaket, ya sabemos lo que es capaz. Vamos a ver, porque... De verdad, poner 3-1 ese K ya. Le ha puesto la derrota a los de la LEC. Anda, anda. Oye. Oye, ¿y este spoiler? ¿Pero esto qué es? ¿No hacía falta? ¿Por qué 3-1? Chicos, por favor. Bueno, pues nada, a Eretix no le sumó la victoria, o sea que este partido no sé quién lo va a ganar, ¿eh? Ah, lo va a ganar ese 2-V, me parece. Ah, la victoria se la han dado a la gente que está viendo este partido en el chat. Buen aplauso para ellos. Un aplauso a toda la gente que está viendo este partido. Bueno, pues nada, habéis ganado, ¿eh? Sí, señor, habéis ganado. Lo van a arreglar, ¿eh? Han quitado el trap porque lo van a arreglar ahora. No, claro, es que el realizador se ha puesto nervioso. Va con Eretix el realizador, ¿eh? Hostia, que están diciendo en la LVP que nos hemos equivocado. ¡Ah! De nada, ¿eh? Ah, vale. No querían ver que viésemos el van de Casante. De nada, de nada. Nos han ocultado la realidad. Casante está baneado. ¡Oh, qué casualidad! Sí, hay muchas cosas fuertes abiertas aquí. Vamos a ver qué quieren hacer. El Rumble, por ejemplo, se quedaba abierto. La Leblanc también, aunque quizá... Es el parche de, por lo que ha dicho Lozark, de parche nuevo creo que es el que tiene el Hotfix. Sí, es. Por lo cual ya no, la Leblanc AD ya no es tan fuerte, pero este está muy bien también. De hecho, la Leblanc ha estado abierta en el mapa anterior y no la han jugado. Este ha caído baneado en segunda rotación, pero ahora se quedaba abierto. Y lo van a priorizar muchísimo para Jankos. Isma, que ha jugado mucho la REL también. Esta sí que está abierta y es el otro jungla, ¿no? Que se está viendo también muchísimo y que podría aparecer para el francés. De momento asoma a Felios, que podría ser también la elección. Ahí está. Lo va a seleccionar ExaKick. Me gusta. Y veremos de qué lo quieren acompañar. Nocturne. Uy, para Isma además es su main, su mejor campeón de siempre. El Nocturne para el francés, que debería ser una clara amenaza para Team Heretics. Veremos con qué lo responden. Tiene flag que te imagino que seleccionará aquí. Y veremos con qué más se quieren hacer. Porque puedes asegurarte un support como el Bardo, que le ha ido muy bien a Kaiser y que yo creo que es su mejor campeón. O puedes quizás asegurarte algo en la midlane para Perks para que no le banen. Vamos a ver qué quieren hacer. Contra Nocturne siempre... ¡Sena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Serafin Senna! El hospital que han montado ahí en la botlinita iba a decir. Contra Nocturne quizá la Renata puede funcionar muy bien siempre. Bueno, 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 bueno. Hospital de manual en la botlinita de Heretics. Y a ver con qué responde SK. Me ilusiona el twist de Fate. Un campeón que dicen que está muy fuerte, pero no lo hemos llegado a ver. Y con Nocturne, bueno, se apaga la luz y de repente te aparecen dos tíos de la nada. Espérate, porque este combo es un peor, que es el de Nocturne Oriana. Puedes tirar la ulti desde Atomar por saco. Pero va a ser el Rumble para Irrelevant. Serafin Senna, especialidad de la casa. Flaquez lo ha jugado un montón de veces. Da igual qué support tenga. Lo va a jugar, pero veremos si juega la Senna o la Serafin. Sí. ¿Jugarán el doble ítem de support? Eso seguro, porque sigue estando roto y se sigue pudiendo jugar. Pero quiero ver con cuál se hace Flaquez, si con la Serafin o con la Serafin. Sí, es que Flaquez siempre ha sido un jugador con una champion pool muy, muy extensa. Yo recuerdo sus primeras temporadas aquí en Superliga, cuando era un chaval que llevaba el pelo largo y tocaba la flauta. Es verdad. Es broma. Y llevaba gafas. Parecía otra persona, con lo que es ahora, que va, bueno, de malote, ¿no? El pelo corto, tatuado. Qué guapete, Flaquez. Sí, sí, sí. En aquella época, bueno, pues, no sé si tenía 17 años, era jovencísimo, ¿no? Jugaba en la ball de Injasu, jugaba este tipo de cosas. La Serafin, no, porque no existía, creo, ¿eh? Pero sí que jugaba, por ejemplo, Tan Kench. Me acuerdo de partidos de Tan Kench, de Flaquez, aquí en la Superliga, no sé, cosas muy, muy raras, muy versátil. El tirador español, Tristana, que está denegada. Team Eretix se ha quitado el Blitzcrank, que también lo hemos visto bastante a lo largo de la semana pasada, sobre todo a manos de Ignar y de Jun, los coreanos, que no están en este partido, evidentemente. Azir, que se queda fuera. Y es el turno de Eretix, bebé, para quitar el último campeón. ¿Qué quiere quitarse Eretix? Esa es la gran pregunta. Los Vance en la midlane. Creo que indican que va a ser Nisqy el que tenga que blindpiquear y van a dejar el counter. No, no tendría sentido. Debería ser el pick para dos y que sea Nisqy el que acabe teniendo el counter pick. Y lo que te aseguras es que Perkz no pueda jugar personajes con los que esté cómodo a blindpick. Nico baneada para que no pueda coger la Nisqy, para que no pueda cogerla también dos por si quisiese jugar algún tipo de flex. Y ahora deberías seleccionar el support de SK Gaming. ¿Con qué vas a hacerle frente a Senna Seraphine? ¿Un Nautilus? ¿Algo del estilo? ¿O puede seguir el todo por el todo con una Soraka? Eso no me lo creo tanto. Extra Kick. Esto me lo puedo creer más. Algo de Engage. Rakan. Va a ser la selección para dos. No será. Va a jugar al confort. Pues vamos a ver qué tal sale ese Rakan. Falta por seleccionar la milen a priori en el lado de SK Gaming. Turno de Eretik se desvela al completo la composición. Que faltan los solo líneas. Evidentemente a no ser que esa Seraphine la mandes a medio. Que no creo que sea el caso. Tienen que blindpicar en medio. Udyr está muy bien contra el Rumble. A mí me gusta. Te puedes hacer mucha resistencia mágica. Lo veo bien y le pega a Gunder un tancazo en la top lane que limpia como locos. Debería perder la prioridad en los primeros niveles. Pero ya hemos visto lo útil que puede llegar a ser. Incluso con Roge que ha jugado absolutamente nada. ¿Y ese quién es? ¡Corky! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Y fíjate que normalmente sale como respuesta a Zir. Pero es que está incluso baneado en este partido. Vamos a ver con qué responde SK. Enseñaron ahí la Oriana. Me la puedo creer porque encima tienen un su nocturne. Y sabemos que bien funcionan en combinación esos dos campeones. La Vex hace mucho que no la vemos. Y me puede sorprender un poco más. ¡Gradas! Paranisky y Comfort para responder. A este Corky. Ya tenemos las dos composiciones. Me gusta la Deretics. Te lo voy a decir, Hugo. Me gusta la Deretics porque es una composición que jugando para atrás es una auténtica barbaridad. Tienes Seraphim, tienes Senna, tienes Corky. El Sinza para hacer espacio y el Udir que lo pones en medio de la gente. Y lo hemos visto en la partida anterior. Le pueden pegar cuatro. Que hace parecer al casante balanceado. Es verdad, es verdad. Aguanta una barbaridad. Y eso que en la línea, oye, se ha confiado de lo bien que iba y se ha acabado muriendo en un par de ocasiones. Pero a punto ha estado. Es incluso con más ventaja sacando asesinatos. Bueno, pues tenemos los 10 campeones para esta segunda partida de la jornada. Seraphim Flaket, ¿eh? Pinta interesante. Sí, la Seraphim que se la va a quedar Flaket. Ya la ha jugado muchas veces también, ¿no? A lo largo de su carrera. Así que, bueno, pues la Volding que va a intentar aguantar, 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 a morirse. Y luego las teamfights va a hacer inmortal a todo el mundo. Pues me gusta este draft porque me parece muy original, ¿no? Saliéndose un poco de la norma, de lo que hemos estado viendo estos días. Tiene bastante daño mágico también en la composición de SK Gaming. Por lo cual, la build de Ludir yo creo que está telegrafiada. O sea, se hará el guantelete muy probablemente porque se lo hacen siempre. Pero es que de primer ítem hay muchos objetos ahora de Magic Resist, de resistencia mágica, que están muy rotos. Quiero ver por cuál tira, pero me apetece ver a Ludir. Es que ahora soy fan. Bueno, pues de momento parece que lo vas a ver durante todo el día. En el primer partido. Se ha jugado en el segundo. Y lo que queda de mejores de uno va a estar todos los días. Te digo ya. Lo raro, ya te digo, estado tan fuerte es que no lo banea nadie, ¿no? Prefieren jugarlo. Lo dejan abierto, no tiene que tener miedo. Hay respuestas ya, ¿eh? Hay respuestas. El LF que hemos visto, Darius. Hemos visto Olaf. O Adam, que se está básicamente refrotando las manos con lo que puede llegar a hacer. Vayne, funciona bien. Timo. Hay varios personajes que pueden llegar a funcionar bien contra Ludir. Pero ya estamos en la grieta del invocador por esta segunda partida de la tarde. Team Eretix en el lado azul. SK Gaming en el lado rojo. Niski, eres muy buen villano, pero me apetece que pierdas hoy. Oye, Niski con Gragas otra vez. Yo siempre he tenido una pregunta con Gragas. Sí. A ver si tú la sabes. Y es que en la cabeza, ¿por qué Gragas tiene pintada una U? No es una U. Es como un... Yo creo que es una runa mágica. Pero es conforme a U. Antialcoholismo. Es como los parches de nicotina para dejar de fumar. Pero es que él no le ha funcionado. El parche este no le ha funcionado. Ah, no. No mucho. No mucho. Bueno, y quién sabe. Igual es que se lo puso ayer, ¿no? Y... Pues lleva... El ayer lleva años ya, ¿eh? Bueno, es que tampoco sé cómo funciona el tiempo, ¿no? En Runaterra. No sé... También te digo que en el Splashat sale calvo, pero luego in-game tiene un pelazo el Gragas. Que flipas con esta skin, por ejemplo. Bueno, con esta skin sí. Tiene un pelazo. Es verdad. ¿Vas a ser más campeones? Hay más... Claro. Hay más campeones calvos, ¿no? Rise, por ejemplo. Lee Sin tiene una coleta ahí, pero es un poco calvo, la verdad. ¿Qué más calvos hay? Braum. Braum es calvísimo, sí. Es muy calvo. Es muy calvo también. Es muy calvo Braum. Hay varios, sí. Pero hay pocos calvos, en verdad. Sí, pero hay varios. Están representados los calvos. No falta más, sí. Los calvos no les representan. También te digo, hay campeones que llevan sombrero que no sabemos. Fíjate el nivel 1 de Udyr, qué divertido. Le da la R, le vuelve a dar a la R y te quito la mitad de la vida. Madre de mi vida. Oye. Madre de mi vida. Está muy bien. Sí, está muy divertido, la verdad. ¿No te gusta? Sobre todo para el que lo está jugando, para el que está enfrente no tanto, ¿eh? Te lo he dicho antes de jugar. Sí. O sea, antes de empezar la jornada, le he dicho a Walk. ¿Van a jugar a Udyr? Sí. Le he dicho a Walk. ¿Has jugado a Udyr? Me ha dicho, no. Vale, vas a ver el nivel 1. Bueno, pues aquí lo tienes, Walk. Esta es la demostración de lo que te contaba antes. Sí, sí, sí. Llevaba razón. Llevaba razón, la verdad. Muy, muy molesto, ¿eh? Va a sufrir ahí un poquito, en este caso, irrelevante. En los primeros compases del encuentro. En el partido anterior ha sido también, bueno, una masacre. Lo que ha pasado en línea, ¿eh? Y jugaba contra un Casante que, bueno, pues parecía que aguantaba lo mismo que el R, que estáis viendo ahora. No es que Casante aguante poco, sino que el Udyr pegaba muchísimo. Simoniski sufrió también en estos primeros compases de la partida, perdiendo bastante vida frente al pokeo de Perth, que se aprovecha ahí del rango de Corki. Lo que pasa es que con el sustain, ¿no? Que tiene Gragas en la pasiva, en las galletas que tienen runas y las pociones y demás, debería aguantar. Está, por ahora, Timeretix tiene una buena fase de líneas, ¿eh? Se lo va a poner complicado ese que a Gaminiski, al final, cuando eres un equipo agresivo, panzazo de Niski simplemente para tradear, cuando eres un equipo agresivo, el no tener la prioridad de líneas te lo va a complicar. Ahora es cuando Isma tiene que sacar esa originalidad, tiene que sacar esa... ese arte que tiene él, ¿no? Para gankear y para buscar espacios donde poder tener impacto sin presencia de líneas, porque si no, la ventaja debería tener la Eretrix y lo estamos viendo de manera sencilla. Oye, nos dicen en el chat que Nocturne es calvo también. Pero es un fantasma, o sea, ¿un espíritu puede ser calvo? Yo creo que sí. No es corpóreo. De hecho, los espíritus que son calvos están más enfadados aún, ¿eh? A mí si me aparece un fantasma, por favor, que tenga pelo y sea guapo, porque como la vida la haya tratado mal y sea calvísimo, igual está más enfadado aún. Si nos encontramos en la teoría de LOL, ¿vale? ¿Realmente en Nocturne puede llegar a tener pelo? Bueno, si se hace... ¿Se depila? ¿Se depila Nocturne? ¿Es metrosexual Nocturne? Oye, es que, claro, aquí hay debate, ¿no? Claro. Hay debate. ¿Tiene pelo Nocturne y se depila o es calvo? Es que, no lo sé, es como lo de Corky. O sea, Corky es un Jordan, entonces es peludo. Sí, pero se le ve la naricilla ahí y no parece muy peluda, ¿no? Claro, cuidado en la top lane, ¿eh? Cuidado en la top lane porque va a aparecer Isma, pero aparece también Jankos. Llega el Udyr a tradear. Qué divertido, qué bonito cuando le da la R y te pega una paliza con una ulti de Nibia que se mueve. Sí, la verdad que counterplay ahí en esa situación no hay mucho en esa jugada, pero bueno, al final no ha llegado la sangre del río. No quieren que veamos esto, por favor, no miréis. Lo han parado, no le gusta. Vale, vale. Al realizador no le gusta nada, al de la Llega no le gusta nada el Udyr y ha dicho, esto no se mira. Mete la R de Udyr, ¿ok? Está pasando. Está tan roto que te rompe. Oye, oye, que se muere ahora. ¡Ey! ¡Ey! Pero, ¿cómo vas a tradear cuando el Rumble está sobrecalentado? ¿Qué estás haciendo? Ay, mi madre. Madre mía, la paliza que le ha pegado. Cerques, bebé, a alguien que está muy caliente, ¿no? Lo ha aprendido Wunder. Sí, Wunder ha aprendido que si ves a alguien sobrecalentado, mejor dale su espacio y luego habláis. Ten cuidado, ten cuidado con lo que te puedo hacer, sí. Bueno, pues nada, de momento aquí tiene que andar con cuidado, ¿eh? Porque sabe que el Rumble también se lo ha puesto difícil en medio. Bueno, hace ca-farm los dos. Cuidado aquí, Nisqlis, que por farmear ese minion va a recibir una auténtica paliza. Y mientras tanto, Ismaq está tratando de asegurar los primeros tres Kevin de la partida. Pero va a aparecer Jankos, ¿eh? Que quiere pelearlo. El polaco que se encuentra con el francés se ha llevado dos Isma, si no me equivoco. Y el tercero que se lo va a llevar el veteranísimo jungla de Timer Etics. Iba a decir el G2. Ay, ¿no se lo va a robar? No, menos mal. Menos mal que no se lo ha robado. Se lo asegura Jankos. Dos por uno. Uno para Timer Etics. Dos Kevins para SK. Copa Kevins para SK. El otro día, ¿no? La semana pasada. Bueno, no te lo cuento porque dos rotas hacia la calle central. Perk se aguanta la W, aguanta la W, aguanta la W. No la va a quemar. Pero ni siquiera le hace falta. Es que Perk está muy, muy cómodo aquí en la calle central. Simplemente el abuelo escalando. Y te decía, la semana pasada jugó Jankos su partido número 600. Hablabas tú, ¿no? Que era veteranísimo. Diez años lleva compitiendo aquí en la máxima competición europea. Y he visto antes una estadística que Caps no lleva tanto tiempo, pero evidentemente sí ha asesinado mucho más. Está a 20 kills de las 2.000. ¡Opa! ¡Oh, iba! ¡Bomba! ¡Lo va a acabar matando! ¡No me lo puedo creer! Niski, mi villano favorito. Que acaba de hacer trigonometría. La primera sangre. Se la lleva 2. Y Perk, Lucas Pérez, que ha pecado de listo. Sí, se acaba muriendo la kill para 2. Y el dragón para Isma y para los suyos. Así que de momento a SK le sale todo realmente, ¿no? Se ha quedado el primer dragón, la primera sangre, los dos primeros Kevin. Muy, muy bien hasta ahora. En el de game, que le decimos que SK lo juega tan agresivo. Y es que a ver cómo lo paran. Porque Niski está a un nivel con Isma. También con 2. Espectacular en este inicio de temporada. O sea, acaba de hacer una jugada digna de Highlight como el que no ha hecho absolutamente nada. Como si hubiese levantado de la cama. Es que bueno, está jugando quizás su mejor campeón, ¿no? Sí. Este Gragas parece que evidentemente lo domina a las mil maravillas. Y se lo han hecho pagar ahí a Perk, ¿eh? Que, bueno, ni siquiera ha podido flashear. Se ha acabado muriendo el Miller de Heretics. Y eso que estaba muy, muy cómodo en la línea. Incluso girándose el 1 contra 2, con mucha ventaja de farmeo. Pues bueno, si te confías, lo acabas pagando. A ver qué pasa abajo. Porque Jankos se deja caer por esta zona. Hay que limpiar un poquito de división. Pero sacar algo aquí va a ser imposible. De hecho, se va a marchar para base. Es que es increíble porque a pesar de la primera sangre, ¿no? Ese dinero extra que se ha llevado ese cap va por detrás en el marcador de oro o empatado. Eso yo creo que indica cómo está yendo en la fase de líneas, ¿no? Que es verdad que te has llevado la kill, pero sigues yendo por detrás en farmeo en prácticamente todos los lados. Doble ítem de support que tiene ahí Team Heretics. Veremos cómo lo reparten. Pero está claro que esta escena va a ser una escena con mucha pasta. Y eso va a hacer que escale antes. Efectivamente. Ya escala de por sí, ¿no? El campeón con la pasiva de las almas y con esto, pues bueno, le va a venir muy pero que muy bien para comprar objetos. De momento, fíjate cómo se adentra tanto Nisqy como Irrelevant en la jungla rival. Ojo con Nisqy que saltaba hacia delante, pero no sabía que estaba Jankos por la zona. Ahora puede tener complicaciones. Se defiende con el ultimate y con el destello. Ahí está. Se va a marchar al otro lado del muro y Nisqy que sobrevive. Pero sí, se ha motivado o se ha pasado de listo. Se ha pasado de listo. Esto a veces pasa. Ya no va a tener el destello en ese carril central el jugador belga. Y veremos si puede hacérselo pagar Jankos. Porque en cuanto a farm, es verdad que ha habido primera sangre, pero es que está muy bien colocado. Cuidado en la top lane. El fuego quema mucho y a Gunder le pega una paliza. Va a llegar el equilibrador y puede llegar incluso el diveo. ¡Ya cayó la noche! Llegó Isma a jugar. La kill se la lleva el francés. Segunda kill para SK. Isma que tiene impacto e Irrelevant que lo celebra. Ahí está Isma que se marcha por esa zona que era la zona segura a pesar de la torreta. Y es que estaba llegando Jankos a la parte superior del mapa. Pero esto Isma lo sabe. Irrelevant porque se queda para sacar la placa. Pero cuidado porque viene el teleport de Gunder. Y tiene el fantasmal disponible. Irrelevant que tiene que flashear. No quiere saber nada. Jankos que lo levanta. ¡Ay, ay, ay! Que va a llegar el daño para sacarla. La kill en el doble. Y se la van a ceder a aludir. Problemas aquí por sacar una placa. Se ha acabado muriendo Irrelevant. La típica baiteada de la placa. La típica de me quedo que es un poco más de oro para tener un mejor back. Y al final acabas pagando y dándole una kill a tu rival. Metiéndole de nuevo en la línea cuando parecía que se había quedado fuera. Ya tiene las mercuriales compradas aquí Gunder. Está bien colocado de eludir. Está cerca también del liandri. No, se va a hacer creo que se va a hacer el Riftmaker. Que se va a hacer el otro. Se va a hacer el otro ítem. Pero bueno, sea como sea. La paliza aquí. Veremos qué puede hacer. De momento exaquique en la calle central. Paliza que se lleva. Por cierto, aquí también a manos de Perks. Que vuelve a estar jugando en el 1 contra 2. Que parte de ataque complicada para Perks incómodo. Porque con toda la ventaja que tenía. Está poniendo remedio SK Gaming para evitar. Que el abuelo se vaya de madre. Y aún así, fíjate la diferencia. Son más de 20 minions ya para él. Eso para mí es lo más importante. Cuando tienes al Corki. Que puede escalar rápido. La build además es muy pesada. Se va a hacer la Manamune. Imagino que luego la malignidad. Es lo que estamos viendo en general. Y eso hace que pegue un montón. Jankos que se está haciendo los Kevins. Quiere ganar la copa Kevins. Porque por ahora la ganaba SK. Se lleva el segundo para Team Eretix. Pero aparece Isma. Que quiere echarlos de la zona. Como se los lleve. Van a ser cuatro. En ningún caso. Ninguno de los dos equipos. Creo que se puede hacer cinco. Desaparecer cuando pegues a la torre. Sí. Ahí Jankos yo creo que quería asegurar uno. Y ya está. Sabiendo que antes se ha quedado otro. Le daban para dos. Y sobre todo. No, le da para sumar cinco. A SK Kevins. En este caso. Así que bueno. Pues se los van a repartir de esta manera. Veremos quién se queda el heraldo. Cuando salga al minuto 14. El primer dragón ha sido para SK. Recordemos también. Para el siguiente falta tan solo un minuto. Y será dragón de montaña. Así que en términos de objetivos neutrales. De momento por delante. El conjunto de SK también. Pero en cuanto a oro. Bebe. Completamente igualado todo. Totalmente igualado. En cuanto a oro. Se convierte en Tortuga. Le pega un palmetazo. Pero ya estamos viendo que al menos en estos primeros niveles. Al Rumble el Udyr. Se lo baja como mantequilla. O sea. Lo está derritiendo. Ya cuando tenga ítems. Va a ser más complicado. Y rota la botlane de Team Eretix. Al carril central. No hemos dicho absolutamente nada de ellos. Pero es que tampoco está mal. Creo que no hayamos dicho nada de ellos. Es bueno. Oye. Es duro lo que está pasando en la Torre. Realmente. Porque el Udyr ha salido sabiendo que te enfrentabas a un Rumble. Sí. A nivel 1 sí. Muy bien. Muchas risas. Pero a partir de ahí. Irrelevant le está marcando el paso. A Wunder son 20 minutos de distancia ya. Está muy chulo decir. ¿No? El Udyr está rotísimo. Pero es que el Rumble normalmente está baneado. Claro. Porque está baneado. Aquí está la demostración. O sea. Lo que le está haciendo al Udyr. Que era el personaje más roto de la toble. Cuando no está el Rumble. Sí. O sea. El Udyr está más roto. Pero el Rumble está aún más roto. Y parece que el Udyr está balanceado. Bueno. Pues. De momento. Irrelevant muy cómodo ahora mismo. Nishi. Que ya ha completado el primer objeto. Llega la. El paquete. Efectivamente. De perks. A la parte superior del mapa. Irrelevant. Ahora sí. Que se va a acabar muriendo. La 15 la quiere ceder a Corki. Siempre. Y la va a asegurar el Croata. 2-2 en el marcador. Ligeramente por delante. Etex. Es que ya lo dice. Que es muy bueno. Y su vehículo es aún mejor. Y ahora que lo ha hecho pagar. Llevándose una kill. El abuelo en ese carril superior. Está acercándose Isma. La bold lane. Jankos. Que va a respetar. Nadie está recogiendo esta oleada. En el carril inferior. Pero es que mientras tanto. Luka Perkovic. Que se va a llevar una plaquita. En el carril superior. Este abuelo. Que va a cargadísimo. Walk. Este abuelo. Que va a ser una auténtica amenaza. Pero es que aque tradea. Con el segundo dragón de la partida. Para ello. Tiene buena pensión. El abuelo. Porque tiene oro. Pero para aburrir. 121 minions al minuto 12. Con placas. En esa calle central. Está muy bien posicionado. Porque realmente. Corkio ahora mismo. Está en uno de sus peores momentos de la partida. Es un campeón que escala muy bien. Y que va a ser realmente peligroso. Dentro de un rato. No ahora. Totalmente. Y además. Un punto muy importante. Para Tiretics. Es lo que está pasando en la bold lane. En doble ítem de support. Está Flaquete empatado con Aphelios. Teniendo en cuenta. Que están repartiéndose los minions. Ahora mismo. Entre Kaiser y él. Y sobre todo. La escena va casi mil de oro. Por encima del Rakan. Esta escena. Nos va a engañar. Porque tiene ítem de support. Y tú piensas. Bueno. Es una escena. ¿No? Que va a tardar en coger ítems. Como suele pasar. Pero claro. Al final. Está recibiendo mucho más oro de lo normal. Cuidado. Porque. Va a pegar mucho Kaiser. Sí. Escala muy bien. De por sí el campeón. Pero con este oro extra. Que se va a llevar. Pues lo va a hacer incluso. Antes. Así que no le pinta mal. El partido a. Heretics. No quiero gafar. Por favor. No quiero gafar. Perksey reconoce que le estaba veniendo 2. Y se marcha de la zona. No debería tener problema. Que ha hecho 2. ¿A dónde va 2? ¿A dónde va 2? ¿A dónde va 2? A por tradear que ha perdido la mitad de la vida. Perksey se va. Y se encuentra con un guardián en el Rakan. Pero. No le está mal 2. Sigue habiendo tenido impacto en el mapa. Pero es verdad. Lo agradecido a la gente del chat. Y hay gente que también lo está diciendo en redes. Sí. Había que verle sin Bardo y Renata cómo estaba. Porque con Bardo y Renata sí le hemos visto bien. Es verdad que fallaba muchas habilidades. Pero al menos tenía impacto. Hay que verle con el Rakan. Porque el año pasado no era precisamente el mejor super de Alec. Ya. No. Y este yo creo que tampoco es. Y es de que su equipo va muy bien en el global. Pero para mucha gente. O para casi todo el mundo. Es la pieza más débil. ¿No? Del roster de SK. Y bueno. Pues tiene la oportunidad ahora bebé. De demostrar esta temporada. Que no es tan flojo como dicen. O confirmar esas sospechas. Que tenemos muchos. Yo no sé si seguirá ese caso. Mando victorias. Y siendo el equipo imbatido de esta Alec. La verdad se me hace muy complicado. Pensar eso. Pero yo creo que tiene que dar un paso al frente 2 en general. Sí. De esta temporada. Al escalado debería además ganar Team Eretix. Que tiene en la midlane al corte y cerca de la Trinidad. Aparte de cargando la lágrima. Y Fraket ya se ha hecho ese serafín. El heraldo de la grieta se lo va a hacer SK. Pero es lo que decíamos. Team Eretix tiene un estilo de juego lento. Quiere buscar el escalado. La composición te indica que está buscando el escalado. Y no le sacas oro a este minuto de partida. Sí. Y yo creo que esto te lo firma Eretix todos los días de la semana. Vamos a ver cómo aprovecha el heraldo. ¿No? SK. Por lo tanto. Para intentar sacar esa ventaja. Yo creo que la Toblin va a caer. Tal y como está el minimapa. Te fijas. Es que hay 4 jugadores de SK jugando por allí. Pero claro. Wunder le está haciendo la jugada contraria en el otro lado del mapa. Te está derribando la torreta de la Bolin. Y diría que se la va a llevar el Udyr. Efectivamente. Y es la primera del partido. Así que oro extra para Wunder. Va a caer también la de la Toblin. Sin, eso sí, quemar el heraldo. Así que lo tiene todavía disponible. Con ese heraldo podrían tirar dos en el medio. O al menos una. Y ponerse por delante en el marcador de torres. Pero llevarte la primera torre de nuevo cuando estás buscando el objetivo. Llevarte ese dinero extra. Es una noticia maravillosa para ti, Eretix. Que, como decimos, está muy cómodo en el mapa. Es una composición que busca el escalado. La Sena ya tiene el Yomu. Ahora mismo la Sena pega una barbaridad. Flak, que tiene ya también incompletado el ítem de support. Aparte del Seraphine y el Corquina Trinidad. Van a empezar a plantearse el pelear los dragones. Y te digo yo que llegan en un momento mejor de lo que nos imaginamos. Pues vamos a ver, porque los dragones son importantes. Es que hay grita infernal. O sea que no es cualquiera. Vamos a ver qué pasa también en la calle central. Porque de cara a luchar a esos dragones es muy importante la prioridad de medio. Y el tener torreta te favorece, ¿no? Te facilita el tener esa prioridad de la que hablamos. Viene Bunder al carril inferior para recoger esta oleada. Tengo muchas ganas de ver lo que es capaz de hacer Udyr en la pelea, ¿eh? Sí, es muy pesado. Además tiene el Roken caénico. Lo cual hace que tanquee muchísimo daño mágico. Que es la mitad del daño, básicamente, de lo que tienes acá. Porque tiene al Rumble y tiene al Gragas en su composición. Eso va a hacer que se los tanquee de forma muy sencilla. Pero que la Felicity Nocturna sí le puedan bajar. Tendremos que ver cuánto aguanta. Se ha hecho el ROA. La vara de las ciudades Niski no es una itemización habitual. Pero es más orientada al escalado. No más orientada a aguantar, a ser un poco el engage primario de este equipo. Que es lo que necesita. Es que antes veíamos mucho en este Gragas buildeado AP las cartas eternas, ¿no? Es lo que aguanta. Es un objeto que ha desaparecido y ahora vemos otro tipo de itemización. La vara de las ciudades tampoco es algo extremadamente raro. Y va a ser lo habitual, parece, ¿no? Ahora mismo. Aguanta mucho aquí ya todo el mundo, ¿eh? Sí. Es una barbaridad porque le ha metido dos combos, entre comillas. Le ha hecho QW, QW, ¿eh? Y ha servido para quitarle el escudo del item. Sí. Un poquito más. ¡Chu-chu! Va a aguantar muchísimo. Ahí llega el tren. Ahí llega el heraldo. Y cae la torreta de medio o no. Vamos a ver si la puede defender el conjunto de Heretics. Porque se agrupan. No va a caer el heraldo, que sí. Y ojo con Hunter que activa el Fantasmal, ¿eh? Quiere luchar aquí el conjunto de Heretics. Y es que venía Teleport a la espalda. ¡Pero abuelo! Claro, viene con el paquetón, el abuelo. Vamos a ver si lo acaba utilizando. Parece que no. Hay dudas, hay dudas, hay dudas. Se van para atrás, bebé. Y no va a haber pelea ahora. Y es que va a salir el dragón. Y eso es lo que quería Heretics. Quería intentar buscar una pelea para tenerlo más fácil. Pero si no, tiene el core que es muy bien colocado. Se mete Jankos. Va a caer la noche. Se lanza el abuelo. Cuida con el equilibrador de Ramel, que está totalmente cazado. Puede acabar muriendo. Rakan intenta hacer tiempo. Está todo el mundo muy tocado. Pero tiene el serafín. Mira lo que curan esas tetillas. Kaiser, que va a acabar con la vida de Aphelios. Lo acaba de hacer perfecto el support. Y sigue golpeando. Tiene que escapar ese K-Gaming. Team Heretics, que consigue ganar la fight. El abuelo con su paquete. Que ha sido la diferencia. Se van a llevar el dragón. Pero ya lo avisábamos, Wall. Van a hacer más daño de lo que pensábamos. Y lo han hecho. Y lo han hecho, eh. Y ojo con las curaciones entre Kaiser y Flaket. Mantienen con vida a todo el mundo. Qué barbaridad el hospital. Que se ha montado Heretics en la botlaneca. El dragón es el primero para ellos. Y sobre todo, rompen esa racha, ¿no? Evitan esa condición de alma temprana. El alma infernal, además, para SK Game. Que está, bueno, teniendo, yo creo, uno de los mapas más complicados, eh. De toda esta LEC. Está teniendo un mapa muy complicado. Posiblemente el más difícil. Y es la primera vez que les vamos a ver jugando por detrás. Lo hablaban en Euphoria. En el podcast que tienen los casters de la LEC, ¿no? Que tienen Dracos y Dagda. Hablaba a Nisqy que querían probar a jugar por detrás. Porque es verdad que las tres partes que ganaron. Las habían ganado por delante. Que no se habían visto en la situación de empezar mal. Hoy está siendo el día. Y tienen que demostrar esa madera de equipo grande. Porque va a ser complicado. Y más contra lo que se está por el gobierno de Heretics. Y ya estamos viendo que es difícil ganarlo una teamfight a esta composición. Es que es mal día para jugar por detrás, eh. Contra la composición que tienes enfrente. Y sobre todo contra los jugadores que tienes enfrente. Que se las saben todas. Que han vivido mil batallas, eh. Lo de que Peter Dan le haya copiado los deberes a Bison el año pasado. Y el año anterior es una cosa loca. Peter Dan tiene un cuaderno con todos los drafts de Pablo Maroder y Machuqui. De hecho, es el mismo cuaderno. Se lo vendió Maroder tal. ¡Se lo vendió! ¡En efecto! ¡Es el mismo! ¡En efecto! ¡Se lo compró! Claro, no tenemos esto en cuenta. Tengo una teoría. A ver. Mirwin estuvo en la Iberian Cup con Tim Eretuk. Sí. Y Peter Dan era entrenador. Le dio todos los cuadernos y todas las estrategias. Me lo creo. ¡Esto es gracias a Mirwin! Me lo creo. Me lo creo, me lo creo. Mirwin, por cierto, que luego va a jugar, eh. Contra G2. También está Machuqui en la academia, claro. Y lo que viene a continuación, eh. Que no se mueva nadie. Que enseguida estamos con el SG2. Mad Lions Coy que promete ser un auténtico partidazo. Mientras tanto, llegamos al minuto 20 casi en el segundo de la tarde. Donde parece que las sensaciones para Eretik son bastante, bastante buenas. Yankos que se atreve aquí a invadir este buff rojo. Lo quieren los dos jugadores. Lo quieren los dos junglas. Ni si que rotan el apoyo. Vamos a ver quién se lo queda. Porque tiene dudas. SK Gaming van a abandonar la zona. Y por lo tanto, el buffo que va a ser para Yankos. Y va a aparecer el varón Nashor que va a cambiar la grieta. ¿Cuál será? Pues es el territorial. Cambia un poquito. La torre de medio podría caer. Y espérate que puede llegar el engage. Llega la ultimate de Nisqy para hacer espacio. Pero es que a Gunder le da igual que le peguen, que le revienten, que le den con todo. Porque puede hacer lo que quiera la torre de la botlane. Se la va a acabar llevando Rumble, recortando la diferencia de oro. Pero ya estoy viendo SK que está jugando a Sunaram casi. Sí, hay dudas. Hay dudas en SK. Está claro que yo creo que... A ver. Todavía está ganado el partido para ellos, por supuesto. Pueden pasar muchas cosas. Pero no me está dando esa sensación de que vaya a ser un SK intratable. Un SK que va a terminar 9-0 en esta primera fase de la leg. Ni mucho menos. Sufren, sangran. Y bueno, si te hace este heretics, evidentemente hay equipos más fuertes. Te lo pueden hacer otros. La manamune, la muramana. Totalmente cargada. Perks. Acompañado de Flaket y Geyser. Yo creo que este abuelo puede ganar cualquier teamfight. Te digo yo que en un 3-5 ahora mismo casi. No sé si la ganan, pero si tiene la pasiva, si tiene el superpaquete, ahí sí que ganan 100%. Era importantísimo que el Corki en esta composición fuera bien. Y va bien. Va muy bien. Va muy bien. Con 1000 de oro de ventaja con respecto al algargas al minuto 21. Va muy bien farmeado Perks. Está ya en dos ítems. Y Corki, bueno, a partir del tercero es un campeón. Muchas veces incluso un poco injusto con el rank. Y se le pega una barra ya. Cuidado porque se lea la teamfight. Viene, te le ponen el apoyo. Han cazado a Flaket y lo ha levantado por los héroes. Pero es que no baja nadie. Bundel que se va a meter en medio de todo el mundo. ¡Que no lo bajan! Muchísimo Sudir. Llega el equilibrador de Rumble. El chalm ha sido brutal por parte de Flaket. ¡Qué buena unidad! Que se acaba muriendo. Irrelevant que cae también. Una para Bundel. Otra para Jankos. Ex aquí que se queda debilitado. Ojo en la torreta que está haciendo mucho daño. Pero no es suficiente porque tiene un hospital montado Heretics. Y no muere absolutamente nadie. Van a acabar la teamfight prácticamente full vida. Y se meten directamente al Nashor. Van a ir al Baron Nashor. Todavía está Isma vivo. Pero no tiene el smite para robarlo. Es complicado. Tampoco tiene la ulti. 11.000 de vida tiene el objetivo. Nisky. Que está jugando a los bolos. A ver si puede robarlo. SK. Que quiere llevarse la torre de medio para meter presión. Pero obviamente Team Eretz dice. Sí, sí. Llévate la torre. Que ya me llevo el gusano. No parece que lo vayan a pelear solo Nisky. Pone el pecho el Baron Nashor. Se lo va a llevar Team Eretz. Se llevaba la torre de medio SK. Pero la diferencia de oro. Que no para de aumentar. Ahí está. Más y más ventaja para el conjunto español. Que está muy cerca de ganar al único equipo invicto. De la máxima competición europea hasta ahora. Y todo empezaba porque 2. Era el que iniciaba flaseando con la W hacia adelante. Para absolutamente nada. Se iba a morir muy, muy rápido. Y fíjate. Jankos y Wunders son inmortales. Con flaquete. Frasco. Y la verdad es todo el rato. Es que no hay daño. Ahora mismo no. En SK y creo que no lo va a ver nunca. A no ser que sea Felios, escale, consiga 4 o 5 objetos. No van a matar a nadie. Tienen que intentar buscar a alguien y parece totalmente imposible. Ya vemos la celebración. Saben la guarrada que han drapteado. O sea, se lo dejamos pasar porque es un equipo español y les queremos. Y porque está Flaket y le amamos. Pero esta guarrada es muy guarrada. Bueno, es una marranada clásica. Que ya hemos jugado muchas veces a Bison, como comentabas tú. A Flaket también. Sabemos que le gusta este estilo. Y de momento es el estilo que está imponiendo la ventaja en el marcador en este segundo partido. No le hacen absolutamente nada de daño. La torreta que va a caer. Más ventaja aún para Eretik. Con el abuelo que se va a enfrentar a Felios. Le va a tirar el 1 contra 1. A Felios que flasea. Cuidado, cuidado, cuidado. Le van a hacer el 3 contra 1. El shutdown que se lo queda a Felios. Esto es brutal. Para este K-Gaming lo mejor que les podía pasar. Flaket que tiene que salir de aquí. Tiene que apoyar a Bunder. Ahí está. Va a salir. Y ojo con esto, bebé. Porque hay dragón disponible. Pero ahora Eretik no cuenta con Corki. Ese señor mayor ahí perdido por la jungla. Que no sabía dónde estaba. Se ha quedado totalmente descolocado. Pero ha acabado muriendo el shutdown. Sí, lo ha llevado a Felios. Además, si no me equivoco. Pero cuidado porque acaban de pillar a dos. Janko se lanza hacia adelante. Isma no tiene la ulti. Tienen que intentar entrar al dragón. Pero obviamente tiene el control de Eretik. Niski que está totalmente solo. Le quieren cazar. Pero Niski. Pero Niski, ¿dónde andas? Tiene que acabar flaseando. Llega la ulti de Kaiser. Se le lanza a Janko hacia la cabeza. ¡Ay, Niski! ¡Ay, Niski! ¡Te has perdido! Aprovecha para pusear el carril central. Pero lo que Perks te ha dado. Y Niski te lo ha quitado. No entiendo absolutamente nada. Era un 4 contra 5 favorable a SK Gaming con la superioridad numérica. Pero Niski ha dicho. Mira, me voy a hacer el cojo. Me voy a hacer el tonto por aquí. Por este pasillo. Y me vas a pillar y me vas a matar. Sí, han hecho dragón los chicos de Eretik. Es el segundo ya para ellos. A cambio, Isma ha respondido muy bien. Sabiendo que ya no podía acceder al dragón. Llevándose esa tier 2 de la calle central. Ojo con Isma que está robando un campamento. Y no le cacen aquí. Cuidado porque le van a ver. Y como le ven no tiene flash y le pueden cazar. Aparece Jankos que quiere hacérselo pagar. Isma que va a morir. La kill se la va a llevar. Kaiser. Qué buen receptor escena. Para las kills. 2-0-5. Kaiser que está teniendo un inicio de temporada espectacular. Y cuidado con Wunder. Que quiere jugar. Le pega un palmetazo a la Felios y se va. No quiere saber nada. Pero obviamente tiene Eretik que quiere invadir ahora la jungla contraria. Irrelevan que está totalmente cazado. Tiene el destello. Pero es que Jankos pega una barbaridad. ¡Pero Jankos cuánto pega! También lo hace Kaiser. Acaban con la vida del mecherito. 0-4-1 que va el Rumble. Y esto empieza a pintar a primera derrota de SK Gaming. Qué partida de Jankos también. Absolutamente brutal ha participado en todas las kills. Menos en una con ese chintao. Tiene el mismo nivel que los sololíneas incluso. Está muy bien el jungla polaco. Cae la torreta de tierdos en la Toblin a favor de Eretik. Y ya son 6.000 de oro de ventaja para el conjunto español bebé que hoy puede sumar la tercera victoria. Ese abuelo va dopado. Que le hagan un control antidoping. 16K de daño. Minuto 25 con un cork. Quieren tirar la torre de tier uno en el carril central. Y Xaqui que puede haberse equivocado. No tiene el destello. Se le hagan encima. Ya el ultimate por parte de Sena. No puede aguantar. Mira lo que curan. Mira lo que aguantan. Dos que acaban muriendo. Otra kill para el abuelo. Y la torre de medio que podría llevarse la team Eretik. La tanquea al Wunder. Quiere dar todo completamente igual. ¿Quién quiere minions cuando tiene su nudir? Tiene su nudir absolutamente inmortal ahora mismo. Siguen las buenas noticias para Eretik, que sigue acumulando más y más ventaja en cuanto a oro. La torreta de tier dos que debería caer o no porque el equilibrador de Rumble intenta limpiar la oleada. Pero insisto, le da igual las oleadas a Eretik. Tiene un Udyr que es capaz de tanquear absolutamente todo. Es que no pueden bajarlo. Con dos ítems no pueden bajarlo. Es una barbaridad lo que aguanta el Udyr. Como dices tú, va a ir a peor. Y no es que digas, no tienen ítems para bajarse a tanques. Kraken de la Felios que hace daño adicional. Tiene Liandry y Riftmaker que eso es para bajar tanques. Da igual. Es que no es un tanque. Ha trascendido ya. Es otra cosa. Es otra cosa. Es un absoluto dios. Porque ya no es que aguante mucho. Que lo aguanta. Pero es que tiene tanta curación detrás de la Seine y de la Serafín sobre todo. Mira el tercer ítem. Que es inmortal. Espérate a dos. Que se puede haber perdido. Y otra vez el dragón que sale en 2.25. Todavía no debería haber nadie por la zona. Pero es que SK está perdido. Peor partido, ¿eh? El más flojito de SK con mucha diferencia. Dos está, bueno, no sé muy bien qué está haciendo aquí. Está dando vueltas por la jungla. Estoy viendo muchos jugadores de SK que están haciendo esto. Dando vueltas. Siendo cazados. No sé muy bien qué hacen. No sé muy bien dónde está la Seine. Que pega una barbaridad. Lleva un bazooka en la mano. No, Kaiser, que le deja a dos muy, muy tocados. De hecho, no le van ni a chasear. Les ha dado tanta pena. Bebé, que ha dicho. Es que no voy ni a perder el tiempo contigo. Claro, como no nos han enfocado nada a la godlane. Sí. No nos hemos dado cuenta de que la Seine lleva 105 almas. Ahora mismo es una bestia. Ay, perdón. Pero dos. No, dos. ¡Ay, no! ¡Ay, mira qué le parece! Ese señor mayor ahí que se desfraza de oso. Es un furro. Le ha pillado. Le baila y lo mata. La kill se la lleva a Gunder. Tercera para eludir. Por eso no puedes ir solo por la jungla. No puedes ir. No puedes ir. Solo se ha metido en la boca del lobo. Nunca mejor dicho, cuidado con esto. Porque en 20 segundos sale el Baron Nashor. Flaket que se marcha para base. Jankos haciendo las últimas compras. Sterak para él. Sillara y Mortal también Jankos. Pues ahora un poquito más. Bebé. Y ahí nos enseñan, ¿eh? Porque el Baron Nashor se está preparando ya para aparecer en la grita del invocador. Aparece el Baron Nashor. A mí la sombra esa me pega cada susto. Pega mucho susto. Podemos hablar de la diferencia de oro que hay entre supports, que son 3.000 de oro. Obviamente porque ha farmeado, como decíamos, tal, tal, tal. Pero es que no va tanto por el trasflaket. O sea, esta estrategia del doble item de support es una vergüenza. Funciona muy bien, ¿eh? Flaket con Mejai, por cierto, ¿eh? Siete cargas para él. Vamos a ver qué pasa con el Baron Nashor porque podría ser incluso la última del partido. Está Isma muy por detrás con un Nocturne. Siempre son malas noticias, ¿eh? Es que Nocturne, ¿a quién mata? No puede matar a nadie, literalmente. No le da el daño. No, es que no tienen daño. O sea, no es solo el Nocturne. Es que no hay nadie que tenga daño para matar a nadie en MSK. Necesitas que te regale ahora Dios un Objeto Nafelius. Como antes Perk. Que se encuentra un abuelo perdido. Que tiene además ahora la Super Valkyria preparada para poder pelear este Baron Nashor. Y parece imposible. Cuidado con dos que se lleva una paliza. Va a intentar tirar de premura. Pero lo que va a hacer es bañarse en el fuego. Porque obviamente podía escaparse de manera sencilla el Cork. Y tiene que pelear ese K. Que lo sabe. Quiere intentar entrar. Pero fíjate, el portero de discoteca se llama Gundel. Ha pillado a Chakriki. Le ha pegado una paliza. Llega el equilibrador. Pero más que un equilibrador es una K. Porque es que no tiene nada de daño. Isma se lanza. Ha caído la noche. Y el abuelo le acaba de reventar. 13 a 3 en kills. El Baron Nashor. No hace falta. Si acabas matando a todo el mundo. Otra vez que se van hacia la zona. Y esto debe ser Baron Nashor para ti, Meretis. Van a hacer a la vez Nashor y Dragón. Porque está Bundel en solitario. Yendo a por el objetivo neutral del ring inferior. Ese Dragón que es el tercero ya para Eretix. Tres infernales. Que es muchísimo daño acumulado. Y el Baron Nashor que se lo van a rusear entre sus compañeros. Mucha. La ventaja que tiene ahora mismo Eretix. Es que quiere cerrar el partido. Yo creo en la próxima jugada. Sinceramente lo tienen todo de cara. No está ni cerca. SK Gaming. De ganar un 5 contra 5. Y mucho menos en este tipo de situaciones. Donde tu AD Carry con Flash y con todo disponible. Estación de frontline. Y se deja cazar por un Udyr que viene andando. Es una barba. Es que no lo he tenido. Pero Shakik. Pero Shakik. Es que ha llegado un señor vestido de oso. Le ha pegado un palmetazo y no se ha podido. Pero Shakik. O sea. Es que es una vergüenza Udyr. Es que es un personaje que corre hacia ti. Se pone un traje de oso. Te pega una nalgada. Te azota el culo. Y te mata. Y te mata. Y te mata. Se ríe Yankos. Es que es para reírse. Es que es para reírse. La verdad. Pero bueno. Oye. Volvemos al directo. Ahí está. El tercer dragón. Se lo ha quedado Eretix. Les quedan 2 minutos 20 de Nashor. Y yo creo, bebé, que deberían incluso poder cerrar. Con esto. Tienen que intentar. Obviamente. Es que ya hemos visto que las teamfights. O sea. Puede ir a eludir como un auténtico energúmeno para adelante. Pegarse de cabezazos. Contra el equipo rival. Y como le van a... Es que fíjate el escudo que tiene. Que tiene la torre de inhibidor. Como si nada. Tiene que defenderse SK. ¿Cómo lo va a hacer? Parece imposible. Tiene el equilibrador para intentar limpiar la oleada. Pero el inhibidor ha caído. Y Team Eretix se puede cerrar la partida. Gunder que va por delante. Va a llegar la paranoia por parte de Isma. Mitad de la vida de la torre de Nexo que acaba de caer. Se lanzó hacia delante. El abuelo que no está en problemas. Llega el equilibrador. Ulti de Senna. Pero ¿qué hace Gunder? Está medio todo el mundo. Van a matar finalmente. Irrelevant. Es la primera kill. Niski tira la ulti. Intenta meter el panzazo. Si me pichas el error no me apunto. Pues a esta ronda te apunta el abuelo. Vamos a ver esa kick. Ha sido deleteado. Esto va a ser GG para Team Eretix. Tercera victoria del equipo español. SK que pisa la lona. Brutal. Aquí la composición. Sacan el hospital. Sacan la ambulancia. Todo el mundo es inmortal. Y con un corquitán acelerado. Con un Udir. Bueno. Es que es más que un campeón de Lul. Un dios. En la grieta. Lo tiene muy muy sencillo. Para poner la tercera victoria de esta temporada. Para ganar al único equipo que estaba invicto. Y para muchos el claramente más en forma de toda la competición. Y le han ganado de ver. Ganándole bien. O sea. Metiéndole un bailecito. Podríamos decir. O sea que. Ojo. Porque hablábamos de que Eretix tenía esta semana que demostrarnos. Si realmente tenía un equipo competente para ser un candidato al título. Y yo creo que después de este partido podemos asegurar que Eretix está aquí para plantar cara. Bárbaro. Bárbaro Eretix. Bárbaro Flaket. Bárbaro. Todo el conjunto de estos señores mayores. Nosotros nos vamos a pausa. Y volvemos enseguida con el pospartido. ¡Gracias! 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 No podían hacer nada. Los equilibradores del Rumble curaban más que pegaban. Es que la composición daba mucho asco. Sí. No podían hacer absolutamente nada. Es que no tenía mucha frontlane en las felias también para pegar. Ha llegado el tercer ítem ya al final de la partida cuando era todo el mundo inmortal enfrente, como decimos. Es que fíjate la teamfight. Es que no muere nadie en el lado azul. Es que son inmortales. Aguantan mucho. Sí. Pero es que encima les están curando todo el rato entre Senna y Serafín. Buena partida de Jankos también. Ha estado en todas Jankos muy por delante de nivel con respecto a Isma. Con el mismo nivel incluso que los sololíneas. Con ese Shinzao. Que ha sido ferspiqueado desde el lado azul y lo ha rentabilizado. ¿De qué manera? Está claro que si le juntas de curaciones el Shinzao es una auténtica barbaridad. Y probablemente el Corki ha sido el que más daño ha hecho de la partida. Y eso que tampoco ha sido tan buena por parte de Perks. En fase de línea sí, pero luego un poquito desconectado. Yo creo que el Corki al final ha podido decir ¡Soy muy bueno, pero mi equipo es aún mejor! Es un poco lo que ha pasado. Porque es que a pesar de los errores que le han pillado en la jungla y parecía que perdían el dragón. Entre Udyr y Shinzao con las curas no han necesitado más. Bueno, habrían espacio para que el Corki metiese algún cohete de vez en cuando. Y bueno, pues hiciese su trabajo. La Senna ha tenido que hacer mucho daño también. Ahora veremos, imagino, la gráfica de daño y de oro. Pero la Senna también ha tenido una partida muy, muy cómoda. Kaiser ha tenido que pegar una barbaridad. Han utilizado esa táctica que decíamos del doble ítem de su porno en la previa. 28k de daño. Y ahí lo estás viendo. 28k de daño es el Corki en 31 minutos. Senna 14, casi 15, el segundo que más del equipo. Y es que lo digo, es que es loco que no haya jugado bien. O sea, cierto un tanto daño sin haber jugado bien, ¿quiere decir que si llega a jugar bien que hubiese hecho 50k? Bueno. Sí, probablemente. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es una cosa loca también la Senna. Ha pegado muchísimo. Pero en general una partida muy solida de Heretics, que es lo que nos tendremos que quedar. Estilo lento, pero si tienes este tipo de composiciones y tienes tan claro lo que quieres hacer, da igual que sea lento o si funciona. No, evidentemente. Es que lo importante es que funcione. Lo importante son las victorias. Da igual si son de 50 minutos, que de 20. Da exactamente igual. Lo importante es sumar. Y es lo que ha hecho. Heretics se ponen con tres victorias ya. Por lo tanto, en la clasificación están ahora mismo segundos, empatados con el propio SK. Incluso primero, si quieres mirar, ¿no? Ese duelo directo. No hay más equipos con tres victorias, pero probablemente los habrá a lo largo de la tarde. De hecho, ahora a continuación se enfrentan G2 contra Maddion Skoy. Los dos tienen dos victorias. El que gane sumará la tercera en un duelo apasionante. Los grandes favoritos de Europa frente al equipo favorito, yo creo, de la mayoría de la afición española. Así que vamos a ver qué pueden hacer los nuestros a la vuelta de la pausa, chicos. Hasta ahora.